El vino Señorío de Agüímez y la quesería La Era del Cardón obtienen medallas de oro en la entrega de los premios de la XXIII Cata Insular de Vinos de Gran Canaria y concurso oficial de quesos de Gran Canaria que se celebró ayer en el patio del Cabildo. El primer premio de vino blanco correspondiente a la cosecha 2017 supone un reconocimiento para el trabajo de los viticultores y viticultoras de Agüímez en el proyecto de recuperación de la tradición vitivinícola de la villa que se remonta al siglo XV. Bueno, para el municipio es un reconocimiento importante por el proyecto en sí y por el trabajo de mucha gente. Las personas que desde el principio apostaron por unirse a este proyecto de recuperación de la vida en el municipio de Agüímez después de más de 100 años casi desaparecida en cuanto al uso para la producción de vino yo creo que es un honor para todos ellos, una satisfacción, un reconocimiento a ese trabajo y además también un reconocimiento a la calidad del producto que se produce en el municipio. Por su parte, la quesería Agüímense La Era del Cardón obtuvo dos premios en el concurso oficial de quesos de Gran Canaria 2018 en las modalidades de queso tierno y queso semicurado de cabra. Supone hacer visible lo que no se ve, todo el trabajo que hay detrás, de las personas que hay trabajando conmigo, el esfuerzo de mis suegros que empezaron hace más de 40 años con esta quesería y que continúa gracias a nosotros y para nosotros es muy importante. El acto de entrega de los garardones se desarrolló en un abarrotado patio de la Casa Cabildo.